Seguimos conociendo detalles de algunas redes de reclutamiento yihadista encargadas de enviar combatientes a Siria. Además de los jóvenes, tienen como objetivo a las mujeres, tanto para convertirlas en guerrilleras, como para ser utilizadas sexualmente en nombre del Islam. El ministro del Interior de Túnez ha denunciado redes de reclutamiento de mujeres, pero no ha dado la cifra de cuántos casos se han detectado. No tienen mucha información sobre esas circunstancias. Solo decirles que ha habido una fatua que permite, legítima esa práctica, pues muchas de ellas caen en esa trampa. La oposición siria asegura que se está utilizando la llamada yihad sexual para difamar. Organizaciones de mujeres por la paz aseguran que se están utilizando sistemáticamente a las mujeres sexualmente en guerras y conflictos. Este es el jeque saudí Alarifi, supuesto autor de la fatua, en la que se anima a las jóvenes a viajar a Siria para ofrecer su cuerpo a los yihadistas a cambio de ir al paraíso. Su repercusión mediática le ha obligado a desmentir, por televisión y Twitter, que la haya promulgado. Medios de comunicación árabes empezaron a denunciar la existencia de la yihad sexual en marzo y hace dos semanas el ministro de Interior tunecino lo denunció oficialmente ante la Asamblea Nacional. Tienen relaciones sexuales con 20, 30 e incluso 100 hombres. Y después regresan embarazadas con el fruto de esos contactos en nombre de la yihad sexual. También desde Túnez el clamor de estos padres cuya hija viajó a Siria y está desaparecida, y el de esta joven explicando cómo intentaron captarla en la universidad, ha sido el detonante de que haya salido a la luz este tema. Es una práctica que no tiene nada que ver con la religión, pero los jeques religiosos, para incentivar el yihad, pues utilizan también a la sexualidad, al cuerpo de las mujeres como reclamo, para que los jóvenes también sigan haciendo la guerra ahí en Siria. Especialistas en Islam denuncian la manipulación de la religión. Esos hombres están solos, están aislados de la sociedad y necesitan tener contactos, necesitan mujeres. Entonces, para justificar esta relación, que no es nada legal, la meten dentro de un marco religioso, dentro de un marco para ellos legítimo que es el Islam. La coalición nacional siria, uno de los principales grupos de la oposición, en un comunicado dice que de existir esta práctica es limitada y marginal, y acusa al gobierno de Al-Assad de querer deteriorar su imagen con este tema. Por otro lado, según los expertos, se ha conocido casos entre grupos de Al-Qaeda en Irak o en Egipto. En la Argelia de los 90, el ejército desmanteló varios campamentos de mujeres secuestradas por miembros del GIA, grupo islámico armado, a las que se les obligaba a atender a los combatientes día y noche. La violencia sistemática contra las mujeres, su utilización sexual, forma parte de la cara oculta de los conflictos y las guerras. Esclavas sexuales y esclavas laborales, es decir, en los campamentos, por ejemplo, en guerra, ellas están dedicadas a los oficios domésticos, a la cotidianidad, al trabajo de cuidados de la propia tropa, y sexualmente a esto que se ha llamado elevar la moral de la tropa. Son historias, denuncian las organizaciones de mujeres, que a menudo ni siquiera con el paso de los años o en negociaciones durante los procesos de paz son reconocidas.